Con un consenso, la Comisión deberá entregar al Presidente las conclusiones para que éste le dé el visto bueno. Se espera que esto suceda mañana, pero en caso de que no sea así, el mandatario aseguró que la decisión se tomará antes del 31 de diciembre. La decisión del salario mínimo continúa en manos del Consejo Económico Social, una institución formada por empresarios y también sindicalistas. Esto es lo que dicen respecto a este tema que desde ya vienen analizando. El Ministro de Trabajo se mantiene pendiente de la decisión que el Consejo Económico Social dará al Presidente para el incremento al salario mínimo, el cual deberá ser entregado al Presidente Otto Pérez como máximo el 31 de diciembre. Dicho Consejo tratará de retomar el acuerdo al que no llegó la Comisión Nacional del Trabajo. Ellos se están reuniendo, tenemos conocimiento de que han tenido reuniones, van a comunicarnos resultados en el momento que tengan una recomendación, una asesoría al respecto de este tema. Aunque según CACIF, esta no era una competencia del Consejo Económico Social, ya que es un ente que reúne a empresarios y sindicalistas basado en un modelo europeo y su accionar es de otra índole. Es competencia de la Comisión Nacional del Salario. Nosotros simplemente respetamos lo que el Ministro de Trabajo está haciendo, pero repito, el Consejo Económico Social solo puede dar opinión a la pregunta o a las preguntas que ha hecho el Ministro de Trabajo. Si efectivamente queremos generar bienestar y crecimiento económico, no está en un aumento del salario mínimo, sino se encuentra efectivamente en un cambio de estructuras, oxigenar la economía y que efectivamente generemos esquemas jurídicos que permitan más inversión y generación de empleo en el país. En las últimas actas de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, los empresarios planteaban un incremento de 3.3%, mientras los trabajadores solicitaban un 30%. La cifra planteada por el Presidente, entre 4 y 6%, se acerca más a la propuesta empresarial. Y siguiendo con la información, los guatemaltecos celebran la Navidad con la quema de cohetes, juegos pirotécnicos, sin embargo, esto trae, como ustedes saben, consecuencias lamentables para la salud y sobre todo para el medio ambiente. Escuchen los siguientes. Con cohetes se celebran estas fiestas. Sin embargo, para la Ministra de Ambiente, esta quema causa serios daños al medio ambiente. Cuando nosotros estamos utilizando, pues obviamente cualquier clase de material inflamable para celebración, estamos contaminando el ambiente mediante emisiones que van a dar a la atmósfera y además que nos causan a nosotros mismos y nuestras familias graves problemas de salud, obviamente con el riesgo que esto implica a la integridad de nuestra familia. Hacemos un llamado a celebrar de una manera distinta estas Navidades. Los índices de contaminación fluctúan, obviamente, a elevarse en estos tiempos que deben ser tiempos de reflexión y de agradecimiento a nuestro Creador por los recursos naturales y el ambiente único que tenemos en nuestro país. Hacemos un llamado a cuando se realicen este tipo de celebraciones, hacerlo con el cuidado para evitar causar incendios forestales, causar algún daño a nuestra familia y debe de ser de una manera supervisada por los adultos que somos los responsables de dar el ejemplo a nuestros hijos y además de eso deben de estar alejados de cualquier material inflamable que pudiera terminar en desastrosas consecuencias para nosotros y nuestro entorno. El ministro de salud aseguró que en estas fechas se incrementan los ingresos a los hospitales de niños quemados por fuego o pólvora. Por favor que no se metan los cohetes en las bolsas, esto es bien importante y que haya una supervisión de parte de los padres para que de alguna manera no haya casos como el caso que tuvimos en el rubén de un mortero que le estalló en el abdomen a un niño. En lo que va del año en el hospital San Juan de Dios no se registran niños por quemaduras de esta índole, sin embargo en el hospital Roosevelt han ingresado 30 niños quemados por fuego y 12 por pólvora y un total de 209 niños atendidos por quemaduras diversas. Seguimos con más información de esta noticia y es que en diciembre los bomberos voluntarios han atendido 40 emergencias por quemaduras que han sufrido niños entre los 5 y los 15 años. Esto por falta de supervisión y mal manejo de los juegos pirotécnicos. Los socorristas recomiendan a la población vigilar a todos los que utilicen estos juegos, sobre todo a los pequeños. En cuanto a la quema de juegos pirotécnicos que se realiza durante diciembre y que se incrementa en la víspera de Navidad y Año Nuevo, los bomberos voluntarios recomiendan a los adultos no permitir que los niños estén solos quemando los cuetillos o cualquier juego elaborado con pólvora para evitar que sufran quemaduras. Hemos notado que en el mercado guatemalteco, en cuanto a lo que son juegos pirotécnicos, cada vez son artefactos explosivos de mayor tamaño, los cuales muchas veces pueden llegar a causar hasta una amputación de algún miembro. La mayoría de emergencias que han atendido en estos días ocurrieron en menores entre 5 y 15 años, a quienes les han brindado asistencia médica inmediata. En lo que va del mes hemos atendido alrededor de 40 casos de quemaduras en menores de edad, las cuales muchas veces han ocasionado quemaduras de primero, segundo y hasta tercer grado, los cuales es necesaria la hospitalización para una debida atención médica a estas quemaduras. Recomiendan supervisar e instruy a los niños para que hagan el uso adecuado y además evitar incendios que en años anteriores han ocurrido en las viviendas. Se da la costumbre de que los niños salen a quemar juegos pirotécnicos con sus amigos y los empiezan a hacer de forma, por así llamarlo, experimentando, a ver en qué lugares pueden explotar de una forma más fuerte, por lo que se les recomienda nuevamente a los padres de familia observar siempre a los menores. Y seguimos con la información porque EMETRA registra diariamente 30 colisiones, la mayoría surgen por el consumo de alcohol, por la imprudencia al conducir durante el mes de diciembre y la cifra se incrementa entre 45, incluso ha llegado a duplicarse la medianoche y la madrugada del 25 de diciembre y también el inicio del año. El 1 de enero son consideradas las horas más peligrosas donde en años anteriores se han ejecutado aparatosos accidentes y lamentablemente esto ha dejado, por supuesto, un saldo negativo en la cantidad de vidas que se han perdido. Ahora que estas fechas están próximas, las autoridades de tránsito han recomendado evitar circular durante ese lapso de tiempo para preverlos, así que nunca está de más la recomendación que lanzamos para circular con absoluta precaución, si es posible, entre estos horarios, tratar de no hacerlo y si lo tienen que hacer o obligatoriamente, pues hacerlo con absoluta precaución. Recordemos, la medianoche y la madrugada del 25 de diciembre y también en los mismos horarios, pero el 1 de enero, las horas más peligrosas para poder conducir, entonces, por favor, hacerlo con absoluto cuidado. Seguimos viviendo estas fiestas y viendo qué es lo que sucede aquí en nuestra ciudad capital y es que la sexta avenida se vistió de luces y colores, miles de personas llegaron a hacer sus compras y a disfrutar del espectáculo urbano que ofrece sus calles. Allí, los vendedores aparecieron como por arte de magia, con todos sus equipos para lograr un ingreso extra, encontrar también un pequeño espacio para ofrecer el mejor precio. Encontramos en las calles de la sexta los personajes de la época que ofrecían una fotografía por 10 quetzales, todo por una sonrisa infantil. Y ahí los vemos, justamente eso sucedía en nuestras calles. Así, se está viviendo el previo a la Navidad para muchos guatemaltecos que no pierden la costumbre de sextiar. Muy bien, una bonita costumbre, por supuesto, una linda tradición y nos vamos a las calles con nuestro compañero Tován, que está haciendo este recorrido. Tenemos información importante desde muy temprano, así que le damos los buenos días a él. Adelante. Siempre es información importante la que compartimos contigo, así que saludamos a nuestro compañero. Hola, Otto, muy buenos días. ¿Dónde estamos ubicados y qué ha sucedido en este lugar? Adelante con el reporte, entonces. Ricardo Anichal, buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. En la mañana de Navidad estamos aquí a la orilla de la calzada Roosevelt, llegando al trébol. Y como ustedes pueden observar, y vamos a caminar por este sector, se están haciendo las últimas ventas del mercado navideño que se instaló en el centro universitario metropolitano, donde se vendían arbolitos y todos los adornos. Hoy, en este momento, ya se están liquidando los últimos adornos que están disponibles para los guatemaltecos que quieren dedicar todavía esta parte del 24 de diciembre por la mañana, pues para terminar de adquirir sus implementos para el arbolito de Navidad, para el nacimiento, para adornar la casa. Ven ustedes, hay pino, hay flores, hay distintas cosas que se están vendiendo. La intención es poder vender lo antes posible toda esta mercadería que está pendiente. Hay gusano, usted puede acercarse todavía durante la mañana o alguna parte de la mañana a este sector. Como pueden ver, madrugaron los vendedores para aprovechar las últimas ventas de esta temporada. Es casi una cuadra la que hay aquí, para que usted pueda tomar una referencia en el parqueo que está a la par del Instituto Nacional de Cancerología del INCAN, al final ya de la calzada Roosevelt. Pues observamos también cómo, bueno, al fondo una buena cantidad de gente ya comprando y vendiendo estos productos navideños. Compañeros, esta es la información. Aquí si usted quiere todavía ultimar las últimas compras, valga la redundancia de esta Navidad en lo que se refiere a adornos, esta puede ser una buena opción. También, pues el mercado aquí improvisado que se ha instalado, que estaba a unas cuadras atrás en los días anteriores, va a estar habilitado por lo menos hasta las 9, 10 de la mañana cuando se acaben, pues, los últimos adornos. Ricardo Anitta, este es mi reporte. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, lo que está pasando a esta hora, empezamos ya el recorrido por las calles guatemaltecas muy temprano. Por supuesto, y vemos que hay mucha gente ya saliendo a las calles a disfrutar de este 24. ¿Tenemos más información? Por supuesto, hay que seguir con otras noticias del país y, bueno, la que muchos llamaron una verdadera victoria diplomática. Estamos hablando, la designación de Guatemala, el Consejo de Seguridad finaliza este año. El balance de la gestión arroja resultados desde una postura independiente en el tema de Palestina hasta apoyar posturas tradicionales de Estados Unidos. De acuerdo a la información, por supuesto, se estima que Guatemala tuvo un rol importante dentro de este importante organismo, que habían temas interesantes, por supuesto, para que Guatemala pudiera presentar distintas posturas, para que pudiera expresar en este foro donde los grandes temas de seguridad a nivel internacional se debaten, pues, las posturas y también afianzar relaciones diplomáticas con distintos sectores del mundo. 6 con 10, ¿qué sigue sucediendo en torno a las piezas aquí en Guatemala? Para todos aquellos guatemaltecos que les gusta a lo mejor dejar las compras navideñas a última hora o no han tenido chance de poder salir, aún pueden visitar algunos mercados, como observamos, escuchamos a Otto Ángel. Hay muchas familias que continúan con una sonrisa bien puesta, comprando los últimos detalles para nosotros. Cientos artesanías y luces navideñas se pueden observar a la venta en los distintos mercados de la capital guatemalteca. No es novedad que a algunas familias les gusta comprar este adorno a última hora. Una serie de colores, solo eso. Para algunos comerciantes, el festival navideño El Cum, las ventas en este 2013 han sido exitosas y recuerdan con amor la tradición que desde hace años empezó en su hogar. Aquí tengo hoja de pacaya, tengo acerrín, manzanilla, musgo, paste, pie de gallo, flor de pascua y otros moños, todo eso. ¿Qué es lo que más te manda? Todos caminan. Desde que nací se podría decir porque aquí estaba yo chiquitita con mi mamá. Siempre. No, siempre las visitas. Sí se venden, gracias a Dios. Sí se vendió. Bien, bendito sea Dios, estuvo bien, hubo bastante gente. Patres, mi farmacia, sí hay. La información importante, por supuesto, a esta hora. Y en un ratito repasamos más noticias del país. Por supuesto, mientras tanto tenemos otros datos que compartimos con ustedes, como siempre, desde muy temprano. Los precios hoy, no pueden faltar, la economía. Los precios hoy. Combustible, gasolina superior, 33 quetzales con 91. 9 centavos por galón. Gasolina regular, 32 quetzales con 49 centavos por galón. Diesel, 31 quetzales con 29 centavos por galón. Precios de productos de consumo diario. Ciruela, 12 quetzales con 25 centavos la libra. Manzana, 9 quetzales la libra. Uva, 12 quetzales con 50 centavos por libra. Canela, 2 quetzales la raja. La información, por supuesto, y los precios esta mañana. Ahí tenemos estos datos. Tenemos que tomarnos un tiempo para viajar por el mundo. Eso es, el tiempo real, como todos los días.